Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Amantes de Blockchain. En el día de hoy queremos seguirles compartiendo sobre Steam y todas las aplicaciones, las grandes aplicaciones que se están creando en este entorno. Y como siempre, tenemos a nuestro Sensei Crypto que nos piensa comentar sobre este entorno de desarrollo. Así que, hola Jaysa y cuéntanos qué está pasando con las aplicaciones en Steam. Hola, ¿qué tal amigos? Sí, mira, pues como hablábamos hace algunas semanas, Steam tiene muchas aplicaciones muy interesantes. Ahora continuamos esta exploración de aplicaciones y encontramos nuevas categorías que realmente demuestran lo importante que es este ecosistema de Steam. Bien, recordemos, en la parte técnica tenemos que Steam es una cadena y que Steam es únicamente una interfaz de redes sociales, similar a Medium, similar a WordPress, a WordPress.org, .com, perdón. Sin embargo, nosotros podemos cerrar ese blockchain llamado Steam y podemos poner nuevas interfaces. Entonces, aquí quiero mostrarles algunas de las cuales, pues básicamente se han creado y que utilizan el mismo blockchain y que utilizan el mismo blockchain y las mismas cuentas. Tú no tienes que firmar o crear una nueva página, sino con que tengas tu misma cuenta de Steam, con eso es suficiente. Entonces, voy a mostrar aquí mi pantalla y voy a mostrarles algunas de las aplicaciones que he estado observando. Por ejemplo, aquí pueden verlas todas, estas Steam Projects, donde, pues básicamente listamos todos los proyectos que existen dentro de Steemit y estamos en la categoría de interfaces de Steam. Entonces, podemos ver varias que, de alguna manera, inclusive yo uso mucho, pero que también cambia completamente la experiencia de Steam. Especialmente quiero mostrarles, por ejemplo, unas que me han llamado mucho la atención. Una de estas es la de SteamVR. Aquí lo podemos ver en el menú, la de SteamVR, donde, perdón, SteamBLR, donde básicamente es una interfaz de microblogging similar a lo que es Twitter, en donde, por ejemplo, podemos crear contenido ya sea textual, de imágenes, alguna cita de audio o de video. Aquí pueden ver con mi cuenta cómo básicamente podemos escribir, pues, post. Aquí tengo una foto en donde participé en la radio. Cool. En la radio difusión, hablando precisamente de Steemit. Super. Y podemos ver a algunas otras personas haciendo microblogging. Aquí como imagen y luego aquí como texto. Entonces, bueno, básicamente es muy, muy interesante esta, cambia la dinámica a Steemit. Otra que quiero, pues, reconocer que está muy bien hecha es una que se llama Mapala.net. Y, bueno, en Mapala hay mucha gente que es, este, muy dada a los viajes. Entonces, aquí puedes hacer tu blog y georreferenciarlo y crear tu mapa de los lugares en donde has estado y en donde básicamente pertenecen los posts. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una foto donde dice, bueno, como sale el sol a través de la, ¿cómo se llama? De la neblina. Y había 16 grados centígrados y, bueno, había mucho frío, ¿no? Entonces, esta es una foto que de alguna manera tiene una georreferencia y que podemos ver aquí. Aquí creo que no aparece en el mapa, pero creo que esa era en Rusia. Quizás tengamos que acercarnos más. Pero la idea es precisamente que, este, que podamos ver nuestros posts en diferentes partes del mundo, ¿no? Este, la página yo no la he usado así muy bien. Entonces, por eso, me disculpen si no les muestro un ejemplo como el que, el que demostré en el otro. Pero, bueno, podemos ver cómo, este, tenemos aquí el mapa mundial y, pues, bueno, podemos de alguna manera hacer la aplicación o el post donde nosotros estemos en estos momentos. Muy bien. Bueno, otra aplicación que me gustaría mostrarles es una que se llama Steam Geeks. Geeks de trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros podemos conseguir trabajo en Steam. Donde, por ejemplo, dependiendo de las diferentes categorías, nosotros podemos ver, básicamente, trabajos de freelance. En donde podemos tener nuestro perfil y nuestras habilidades. Y, bueno, encontrar gente que nos contrate por hacer, ya sea, traducciones, marketing digital, escritura, traducciones, programación, música, audio, etcétera. Entonces, bueno, este, aunque aquí la página no me está cargando todas las solicitudes. Entonces, también esta página es un poco nueva, entonces, también tiene que tener un poquito más de gente que la está usando para que, bueno, se llenen las diferentes categorías de peticiones. Pero, bueno, es una página que es muy interesante, sino ahorita, quizás en el futuro, se pueda usar más. Aquí podemos ver diferentes solicitudes que existen. Entonces, bueno, vemos cómo la comunidad no nada más se enfoca en ser una red social, sino en tener este tipo de economía de compartir, ¿no? Súper importante. Entonces, muy bueno. Finalmente, Musing es una página que yo creí que era de música, pero nada que ver. Es más bien como un Qura. Qura es básicamente esta página o para los programadores como un Stack Overflow, en donde la gente puede hacer preguntas a la comunidad y la mejor respuesta, pues, recibe el mejor reward. Entonces, es un tipo de aplicación de base de datos de conocimiento. Entonces, bueno, podemos ver aquí las diferentes preguntas y podemos participar. Por ejemplo, damos clic en la pregunta y nos lleva a si queremos tener una respuesta. Aquí, por ejemplo, aquí debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos o debemos ser siempre nosotros mismos. Y, bueno, aquí hay unas respuestas muy elaboradas y, bueno, cada respuesta, entre más se vote, pues, genera un valor, ¿no? Entonces, esta es una interesante forma de incentivar a la comunidad a generar, podemos decir, pues, sabiduría, información, respuestas inteligentes a preguntas inteligentes, etcétera. Este otro también es básicamente lo que sería algo como para restaurantes, algo similar a lo que vemos con esta página del búho, que es, bueno, recomiéndame a dónde ir a comer. Entonces, este, aquí podemos también tener recomendaciones de lugares y de productos. Ahora, esta está más enfocada de que sea una aplicación móvil porque usualmente es recomiéndame en la ciudad, ¿no? Entonces, este, no lo podemos ver aquí en el browser, tendremos que bajar la aplicación del Play Store, en el caso. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, pues, cómo se ve la, en el móvil, ¿no? Y es muy similar a lo que sería en Yale, o sería un, este, Hootsuite, como para recomendaciones de restaurantes y etcétera, ¿no? Y las mejores recomendaciones, pues, obviamente, se llevan una recompensa. Otro que he estado participando es algo similar a lo que es el GoFundMe, que sí, o existe también el Kickstarter, que son básicamente sitios en donde tú le pides a la comunidad que te, este, ¿cómo se llama? Te apoyen para algún negocio, una causa, una campaña, un proyecto, y, bueno, la gente que te respalda, pues, recibe también un incentivo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos, este, viendo cómo básicamente es un crowdfunding descentralizado que vive en el blockchain, donde tú puedes crear tus propios proyectos. Tenemos diferentes categorías, como categorías de innovación, de, este, para causas de caridad, para educación, para arte, este, causas personales y proyectos exitosos, ¿no? Que han sido financiados. También vemos a los, a los que en las personas que más, este, o perdón, no a las personas, sino a las categorías que más influyen. Y cuántas, este, peticiones hay por categoría. Por ejemplo, aquí podemos ver que esto es un, un shelter para, para mascotas, como se les dice en español, un, este, eh, porque no es una perrera, realmente, es un refugio para mascotas. Ups. Este, y bueno, eh, pues, perritos en la calle que son rehabilitados, son adoptados, son alimentados para que no sufran. Y, y que, y que, bueno, les buscan dueño. Eh, y bueno, aquí está, por ejemplo, necesitan dinero para esterilización, eh, para, eh, desparasitación. Eh, y también, bueno, a veces para, por ejemplo, taggearlos, meter, ponerlos un microchip para que, poder localizarlos en caso que se pierdan. Entonces, piden aquí 240 dólares y, bueno, el desglose, ¿no? Y aquí podemos ver los backers y aquí podemos ver cuántos está, cuántos backers hay y cuántos están de su meta completa, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante esta, esta, esta aplicación. También, una, una vez que ya eres miembro de Steemit o de la comunidad de Steam, pues ya puedes entrar a todas estas aplicaciones sin necesidad de registrarte con estas nuevas aplicaciones. No simplemente dices, ah, sí, soy Jaysa y, y este, y es, te va a conectar a una aplicación central que se llama Steam Connect, que es como un tipo Facebook Connect, que agarra tus datos de Facebook y ya te, ya te autentifica en el sitio. Bueno, de esa misma manera funciona y, bueno, pues ya puedes empezar a utilizar, pues, todas estas aplicaciones que, que hemos estado viendo. En fin, hay, hay cientos de aplicaciones, unas más maduras que otras, pero siento yo que esto le va a dar, eh, un gran empuje a muchas de las personas que, que no nada más digan, ¿sabes qué es? Este, pues, Steemit es una, es una red social que, que tiene YouTube y que tiene D-Sound o que tiene un SoundCloud, pero, pero que sigue siendo el mismo paradigma de red social. Aquí vamos, vemos cómo se empieza a especializar las aplicaciones en cosas de alguna manera que estamos acostumbrados en la, eh, eh, en el internet completo, o sea, eh, cosas como GoFundMe, como, como causas, cosas como grupos, etcétera. Pero ahora está enfocado a incentivarlo con dinero real, ¿no? En lugar de tener que usar un PayPal, una tarjeta de crédito, aquí lo utilizamos, Steemit para que, pum, tus Steem Dollars directamente, tus, tus dólares o tu dinero que has, este, recopilado de tu, de tus blogs y de tus, eh, episodios como este quizás, este, en YouTube. Bueno, lo podemos encaminar y usarlo para también repartir este tipo de beneficios a otras entidades. Entonces, creo que es algo muy interesante que todo el mundo debe, eh, pues, integrarse para que, bueno, puedan experimentar el blockchain más allá del únicamente el trading o únicamente el, ¿cómo se llama? La, 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 el intercambio de ICOs y, y de, y de actividades, eh, pues, de alguna manera hasta cierto punto medios intrascendentes, ¿no? O sea, como CryptoKitties, ¿no? Que además estamos comprando y vendiendo imágenes en internet que valen mucho dinero, ¿no? Que representan mucho dinero. Y, bien, eso es, eh, realmente, pues, todo mi reporte, eh, con, con, con esto de, de, bueno, el segundo episodio de, de aplicaciones en Steemit. Espero que la gente, eh, pues, la pruebe y nos escriba y nos diga qué piensan de estas aplicaciones. Igual no dijimos alguna que realmente merece la pena explorar y que quieren que las mencionemos aquí. Bueno, eh, pues, creo que eso podría ser algo que, que podemos hacer en el futuro. Sí, así es. Y si tenemos en cuenta de pronto que en estas aplicaciones se están acumulando muchos datos, podríamos en un futuro estar viendo a la blockchain de Steam como un internet de las cosas también que se puede utilizar por medio de las redes sociales. Ya que todas estas, todos estos datos que se están recopilando pueden ser utilizados también en otras diferentes aplicaciones y crear así una bola de nieve de aplicaciones que cada vez vayan volviendo el entorno más inteligente y así poder utilizarlo también para crear economía digital. Así que, estas son las aplicaciones que nos trae el señor Jayza hoy para mostrar. Y, muy buena información la que recopilamos. Esto fue todo en Amantes del Blockchain. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!